Este perrito viajó solo por 17 horas, sin que su familia se diera cuenta. Su nombre es Rusty y es un perrito aventurero que le gusta descubrir nuevas experiencias. Un día, decidió que era momento de una nueva aventura, evadió a sus cuidadores, salió a la carretera y se subió en la parte trasera de un camión. El conductor nunca se percató de su presencia, sino hasta llegar a su casa 1,500 kilómetros después. Después, viajó por todo el sur de Australia en la parte trasera del camión. El conductor contactó a su familia, gracias a que tenía un collar con su número, y les contó todo. Mientras ellos estaban preocupados, Rusty la estaba pasando de maravilla con la familia del conductor, especialmente con sus hijos. Finalmente, su aventura expiró, fue devuelto a casa, pero su travesía será recordada por todos sus familiares, que ahora deben poner vigilancia extra, para que el extrovertido perrito, no vuelva a ser de las suyas.